Miro también a los afiliados que tienen que hacer larga cola de espera, pero bueno, no hay personal, no hay personal. No sé, supuestamente hay cinco personas que están encriptas como empleado, pero siempre creo que son las mismas las que se encuentran trabajando. Ese es más o menos el panorama que tiene en este momento el PAMI. Y por supuesto que todo esto atenta, en definitiva, y como último comentario final, que esto atenta contra la atención de los abuelos realmente, que digamos que es el objetivo que tenemos que tener claro y presente, porque digamos que cada trámite tarda 30 minutos para realizarse. Y si tenemos 6 o 7 abuelos que tienen que ir, en 6 personas tenés 3 horas. Es imposible que la atención sea eficiente cuando los trámites son tan lentos. Es decir, lo que estamos diciendo es que necesitamos recursos humanos, no necesitamos recursos materiales, no necesitamos obras solamente, no necesitamos inversiones previstas en el 2016 para ser construidas en el 2018. Necesitamos que se atienda a las personas que hoy lo están requiriendo. Y no es un problema de hoy, también esto hay que recalcarlo, es un problema que se viene repitiendo hace muchos años. Entonces, pero en algún momento hay que darle un corte, porque también es cierto que estamos tratando con personas de alta edad y que no le podemos decir que hagan el trámite online o que tengan que hacerlo vía home banking o de alguna de esas tecnologías, porque realmente no la manejan. Y a veces hay hijos o nietos que tampoco pueden hacerse lo otro. Entonces tiene que estar el PAMI para este tipo de requerimientos. Así que básicamente lo que estamos haciendo en cambio es a que se preste atención en el recurso humano y en la atención a los afiliados. Ayer se acercó un señor que estaba esperando su turno y me dice, ¿Usted es concejal? Sí, digo, ¿qué necesita? Dice, ¿no podría conseguir una impresora para que puedan trabajar? O sea, ahí vemos el nivel a donde estamos parados respecto del PAMI. Una impresora nos pide la gente. No obstante lo cual, más allá de lo que hagan los demás, nosotros vamos a hacer una presentación en la distrital y también en el PAMI nacional. Voy a hacer una presentación mostrando a las autoridades nacionales de lo que está pasando con el PAMI local. Si evidentemente tal vez no les llegue la información y por eso no se resuelva y es justamente eso, poner en evidencia, poner en la luz sobre la problemática para que lo resuelvan. Y ojalá que entre todos podamos encontrar una solución a esto que es un programa de larga data, pero que si no lo hacemos visible, nunca se va a resolver. ¿Ayer hubo una presentación en el Consejo Deliberante? Sí, ayer presentamos en el Consejo Deliberante justamente la problemática para que lo tratemos en conjunto, o sea, con todos los concejales y podamos llegar incluso a elevar el proyecto de resolución o de comunicación que se apruebe en el Consejo Deliberante. ¡Gracias!